El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha ofrecido un desayuno a los directores de medios de comunicación valencianos en el Palacio Arzobispal. El purpurado ha conversado con los responsables de todos los diarios de prensa escrita, cadenas de radio y televisión y agencias de noticias de Valencia. Les ha agradecido su labor y ha mostrado su total disposición a colaborar con todos ellos en el servicio al bien común. Además, les ha transmitido su intención de poder visitar las instalaciones de cada uno de los medios de comunicación para conocer mejor su trabajo y saludar a los empleados. Al término del desayuno, el Cardenal ha obsequiado a cada uno de los directores con un ejemplar del libro La Iglesia en Valencia, síntesis histórica, obra de Monseñor Vicente Cárcel Ortí, vicario episcopal para los sacerdotes valencianos residentes en Roma.